Excelente tarde. Espero que se encuentren muy, muy bien. Nos encontramos en este módulo de recuperación y pues esta es nuestra primer sesión síncrona. Habitualmente las sesiones síncronas de los módulos de recuperación son prácticamente informativas para que las personas que no hayan cursado algún módulo de recuperación conozcan cómo es la dinámica porque realmente los módulos de recuperación son muy breves. De hecho, bueno, son la mitad de tiempo de un módulo normal, de un módulo regular. Por eso hice mis comillitas porque no es un módulo regular. Y de hecho también a la par están cursando su módulo de recuperación con su módulo consecutivo D. ¿No? Entonces, bueno, los módulos de recuperación en una generalidad se dan porque les faltó un poco, bueno, ya sea que les faltó que no asistieron al módulo por la razón que ustedes gusten y no lo cursaron realmente y no lo acreditaron o porque les faltó un poco del porcentaje para poder aprobar o acreditar el módulo. Entonces, justamente por eso se generan o PREP en línea les da esta oportunidad y facilidad de poder cursar el módulo de recuperación como tal. Ahora bien, estos módulos, tal cual su nombre lo estamos destacando, nos lleva a que ustedes recuperen o aprovechen para entregar las actividades, de eso trata, no más no menos, para entregar las actividades que les hicieron falta o las actividades que hayan reprobado y me refiero a reprobado de un 59% para abajo de su calificación y puedan volverlos a realizar tomando en cuenta. Tienen dos opciones, toman en cuenta las observaciones que ya se les hicieron porque saben que tienen una retroalimentación. Y entonces mejoran su trabajo para evidentemente tener un mejor resultado o de plano dejamos ahí de lado ese trabajo y seguimos al pie de la letra las indicaciones porque la realidad es que a veces generan sus actividades de una manera muy rápida por el tiempo, porque a veces están trabajando, tienen otras ocupaciones y demás y tienen muy poquito tiempo para invertirle para las actividades de prepa en línea y entonces lo que sucede es que la verdad ni siquiera leen las instrucciones, descargan el documento si es el caso o medio o medio leen algunas de las instrucciones y en general aunque tengan dudas no las reflexionan y entonces pues hacen lo que se entendió en una escaneada veloza y no las instrucciones sin darle estas indicaciones sin darle esta pausita de ir checando paso a pasito lo que se tiene que generar. Entonces ojo con estos resultados, ojo con estas situaciones para que ustedes puedan entregar justamente estas actividades. Ahora, yo les solicito por favor que tengan en cuenta que estamos en el módulo 4 de recuperación, ¿ok? Puede ser que este módulo 4 de recuperación lo estén cursando ahorita porque, y a la par, como les decía, hace un momento a la par estén cursando el módulo 5. Entonces es importante que tomen en cuenta esta parte. Estas dos semanas, que es lo que dura este módulo de recuperación, estas dos semanas van a estar cursando los dos módulos a la par y es necesario que le dediquen el tiempo a cada uno porque no se trata de que, ok, estoy en el módulo de recuperación y estoy como recursando la materia y no la puedo reprobar para poder continuar. Eso definitivamente están en lo correctísimo, pero no quiere decir que van a descuidar el otro módulo para entonces acreditar el que están recursando y entonces salen mal en el otro y así se la llevan. No, no, no. O sea, lo lamento mucho por la causa que haya sido. Pueden ser causas sensibles, pueden ser causas que salieron de nuestras manos, pueden ser situaciones de las que ustedes gusten, pero ahorita tienen la oportunidad de poder subsanar esas causas, ¿no? Entonces es importante que lo contemplen desde esa perspectiva para que entonces puedan echarle todas las ganas en esta. Es más, si quieren o si pueden, tomando en cuenta que, pues, comillas, podría ser un periodo vacacional aún, si es el caso, tomando en cuenta que en algunos lugares, algunas instituciones, toman dos semanas de vacaciones, o si les asignaron esta semana de vacación, yo les recomiendo entonces, ya que tienen, ojo, aunque el módulo de recuperación dura las dos semanas, tienen abiertas todas las actividades las dos semanas para que ustedes las suban. Ojo, solo actividades, ¿ok? Que son las actividades entregadas, las actividades de las integradoras, el proyecto integrador y algunas formativas. Los foros no los podemos, este, no los podemos, ¿cómo se llama? No los podemos participar o no los podemos entregar. Es la palabra que se me fue, perdónenme. No los podemos entregar. Los foros están cerrados. Entonces, este, es importante que lo contemplen desde esa perspectiva. Tienen abierto todo, 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 todo lo entregable para recuperar lo tienen abierto desde ayer que empezamos. Entonces, desde ayer hasta el 16, ahí vamos, cosa importante con los tiempos, hasta el 16 de, este, abril, tendrán abierta la plataforma las cuatro semanas para subir las actividades que les faltaron. Ojo, solo tienen una oportunidad para poder subir sus respectivas, este, actividades. Ojo con ese detalle. Solo tienen una, una, una oportunidad. Es decir, aunque esté abierto, porque así funciona, aunque esté abierto todo este, este ciclo, no quiere decir qué ejemplo tenían, porque nosotros tenemos el registro, evidentemente, tenían las observaciones de su facilitador, bueno, de su asesor virtual anterior, y ahí tienen, no sé, la, se sacaron cuatro, un decir, ¿no? Que tienen cuatro de calificación. Evidentemente eso, ustedes lo corrigen y entonces, este, pues digamos que yo desconozco la, la actividad, la descargo. Ustedes dejan el mismo documento, ustedes dejan el mismo documento, no lo corrigen, lo descargo, lo reviso y me encuentro lo mismo. Porque obviamente reviso las observaciones, si es que las tiene ahí porque lo entregaron y les faltaron cosas. Reviso las observaciones, reviso el documento y checo que chispas, es lo mismo. Entonces, se van a quedar con la misma calificación, ni más ni menos. Entonces, les recomiendo, por favor, que si tienen algún documento reprobado y lo suben, este, corregido y aumentado, realmente suban el corregido y aumentado, realmente trabájenlo, no se vayan con la finta de que, ah, es nuevo asesor o nueva facilitadora. Ni cuenta se va a dar. Pues claro que me voy a dar cuenta, chicos. ¿Por qué? Porque, pues evidentemente reviso el trabajo, me doy cuenta que está incompleto. Y al darme cuenta que está incompleto, reviso las observaciones del facilitador o asesor anterior y entonces me doy cuenta que no le están colocando empeño a sus actividades. Entonces, súper aprovechen. La verdad es una, es una opción muy, muy, muy buena, muy redituable de PREP en línea para que tengan el total de sus módulos. Tomen en cuenta que el total del módulo es lo que hasta ahorita han obtenido. Si tienen menos del 60 por ciento, no acreditaron el módulo. Si tienen más del 60 por ciento, no se preocupen. Pues ya, ya lo acreditaron. Si quieren mejorar alguna de las, este, tal vez se les habilitó incorrectamente o se les habilitó porque reprobaron alguna de las actividades. Puede ser, ¿ok? O porque les quedaron actividades pendientes por calificar, ¿sale? Vale, entonces, ojo en estos detalles. Es importante que tengan, este, conciencia de esto. Pueden entregar, tienen abierto el, el, las actividades las dos semanas. Desde ayer, 5 de abril hasta el 16 de abril, que es cuando cierra. Posteriormente tendrán, tendremos dos, tres días para que ustedes tengan sus resultados. Recuerden, recuerden, recuerden que después de esta, de este periodo, además de que a ustedes se les cierra, por supuesto, la plataforma, a mí también se, se me cierra la plataforma, porque luego me escriben o dos semanas después, ¿no? Cuando terminan su otro módulo. Y si pasé, ¿qué pasó ahí, chicos? Ustedes deben de estar bien, bien conscientes y bien, bien pendientes de sus resultados. Yo ya no tengo acceso a esos, a esos resultados. Es importante que, que lo contemplen desde esa, desde esa perspectiva, ¿ok? Si se les coloca, eh, pendiente, o ustedes tienen ahí el pendiente por calificar, es que se va a revisar su trabajo, con calmita, ¿ok? Si, sí, y todo se va a revisar en tiempo, ¿eh? Tampoco crean que, ah, ya pasó semana y media y me queda, y en dos días se cierra la plataforma y no ha contestado la facilitadora y demás. Eso no va a suceder, evidentemente, pero es importante que contemplen ese detalle en que, ¿a qué voy? A que, este, solo tienen, confirmo, esta oportunidad de subirlo y si lo subo, tomando el mismo ejemplo. Reviso, ustedes me subieron el mismo trabajo, se quedan con la misma calificación y ustedes lo vuelven a subir para, y ahora sí, corregido y aumentado, como que me estaban midiendo, digámoslo así. Y ahora sí, ahora sí, lo suben corregido y aumentado, ya no van a poder, este, revisarse, porque solo es una oportunidad para subirlo. Entonces, corríjanlo y aumentenlo y háganlo bien desde el inicio. Seamos honestos, no son tan complicadas las actividades que nos proporciona PREP en línea para nuestras asignaturas. Entonces, definitivamente, este, este, este módulo de textos es de literatura. Nos habla de, de diferentes corrientes literarias y textos literarios, definitivamente, no, las actividades no son complicadas. Es más, hasta su proyecto integrador es un cómic, un pixton. Entonces, échenle todas las ganísimas de la vida para que tengan los mejores resultados. Aprovechen la oportunidad de recuperar su módulo y tengan, este, justamente el puntaje para aprobar que ustedes necesitan. De acuerdísimo, revisen su proyecto integrador. Si tienen dudas, pues ya sabemos que tenemos la, este, la vía de la, del chat, de la, este, de la plataforma y también tenemos la vía de la, el correo electrónico que ya se les proporcionó nuestros correos electrónicos de las personas que estamos para apoyarles, que son nuestra supervisora de calidad, Estela y una servidora, Adriana, Adriana Arriaga. Entonces, pues vamos a estar pendientes, vamos a estar echándole todas las ganas de la vida para que puedan ustedes tener sus, sus trabajos y sus puntos faltantes para poder, o décimas puede ser, dependiendo del caso, no lo sé, no, apenas voy a revisar ese detalle. Te digo, ayer entré a la plataforma, vi cuántos somos, quiénes entraron, quiénes no, más o menitos qué trabajos les faltan, todavía no veo sus resultados anteriores, este, ya estaré checándolos el día de hoy, pero, este, pues, para adelante. Lo importante es ir para adelante, poder lograr resultados, este, buenos, puntajes, aprobatorios, eliminar, ya ni les digo cómo están las categorías, sino que eliminar los niveles de riesgo para que pierdan, estando ya avanzados hasta el módulo cuatro, pierdan su, su prepa en línea, ¿no? Porque, este, pues, no les va, ¿qué sucede? Esto también es un punto que, que a veces tienen dudas, ¿qué sucede cuando la, este, no, no acreditan el módulo que están recursando? Seguramente, ya que tienen activo su módulo cinco, digamos, el cuatro, que es el que yo les estoy conversando, no lo, no lo acreditan, por la razón que quieran, no se dieron cuenta, les dio flojera, bla, 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 bla Es importante que tomemos en cuenta el hecho de poder realizar primero todas las actividades, primero las actividades del módulo que sí estén cursando, al menos correctamente. Y pues no sé, sinceramente ahí un poco desconozco, les permitirán continuar, pero va a llegar determinado nivel o módulo en el que ya no les permitan continuar y entonces pues ya no van a hacer un módulo de recuperación, sino que van a hacer un recurso completo. Ok, entonces ejemplo, ahorita están cuatro o cinco cursándolo, el cuatro no lo cursan, bueno no hacen lo de recuperación, se reprueba, sigue reprobado el módulo, el quinto si lo pasan, el sexto si lo pasan y digamos siete, ya llegamos al siete. Es más, vámonos más para adelante, ya llegamos al diez, ya estamos en el diez y ahí nos regresan al cuatro. Y te, o sea, porque sabes que ya pasaste y vas bien y no has preguntado ni nada, pero pues vas, sigues avanzando, avanzando, avanzando y entonces te confías, pero en el sistema rebota, o sea, ya no te permite avanzar y lo que va a suceder es que boom, te va a regresar al cuatro. Y entonces en lugar de aparecerte módulo once, te va a aparecer módulo cuatro, nuevo, completito, para recursar. ¿Por qué? Pues porque no hay resultado aprobatorio. Entonces es bien, bien importante que lo, que lo tomen en cuenta para que este, pues se acredite el módulo, le echen todas las ganas del mundo. Ahora, recomendación. Sé que varios de ustedes hacen sus módulos en los fines de semana o el día que tienen de descanso en sus respectivos trabajos y entonces eso, este, les da poquito tiempo para poder realizar sus actividades. Aunque tengan poco tiempo, que ese tiempo realmente sea tiempo de, para que puedan realizar correctamente las actividades, algunas son más laboriosas que otras, me queda completamente claro, pero para que puedan hacer correctamente sus actividades y entonces las, este, puedan entregar y por supuesto, otra vez podamos sumar muchos, muchos puntos. positivos y en estos muchos puntos positivos y en estos muchos puntos positivos tener justamente estos resultados aprobatorios. ¿Sale, vale? Entonces, por favor, por favor, les pido que le echen todas las ganas de la vida, chequen sus actividades, cada uno de ustedes está consciente que les falta, que les sobra, chequen todas sus actividades para que puedan corregir las que hayan tenido resultados bajos. Si es el caso, si es el caso, o hacerlas de nuevo, como ustedes lo decidan, o en su caso, este, poder, este, hacer las que les hicieron falta. ¿Se acuerdísimo? Y bueno, como les decía, el, generalmente, las sesiones síncronas de los módulos de recuperación son prácticamente de, de avisos. Este, este, la próxima sesión síncrona va a ser más o menos en el, en el mismo tenor en cuanto a tiempos y demás, pero, este, estamos muy pendientes. Si ustedes necesitan algo, alguna aclaración o situación, definitivamente ya saben también que las sesiones se les, este, se les graban y se les comparten los links de, de la sesión diferida. Entonces, cualquier duda o comentario, pues, estamos pendientes. Y bueno, agradezco a Marta que, que si tuviste la oportunidad de, de conectarte. Si tienes alguna duda o comentario, por favor, házmela saber y con gusto te la, te la aclaro. Le agradezco mucho a Sora. Realmente, si tenía muchas dudas, es la primera vez que tomo, pues, un recursamiento, o una recuperación, perdón. Y, pues, ahorita estoy precisamente planeando, estuvo fuera de mis manos el módulo 4, y estoy tratando de organizar módulo 4 y módulo 5. Pero, cualquier duda, le mando un correito. Excelente. Mira, te recomiendo, dada la, la flexibilidad que tienes ahorita en cuanto a el tiempo de que tienes abierto todo en la plataforma del módulo 4, a lo mejor, como, como bien dices, se fue de tus manos y estás organizando tus tiempos. Te recomiendo que, tal vez, poquito, este, presionado en cuanto a tiempos y demás, pero, tal vez, en este, esta semana, entregues todo lo del módulo 4. Ojo, no descuides tu módulo 5. Sí entrega, por supuesto, tus actividades también, pero que esta semana entregues todo lo del módulo 4, para que el módulo 5 ya te lo lleves las otras tres semanas tranquilamente. ¿A qué voy? En cada una de las semanas, si, si ya te diste cuenta un poquito, cada semana se van a, se van complementando las actividades. Eso quiere decir que las, este, actividades se vuelven más, este, complejas también, más laboriosas. Entonces, el módulo 5 no es la excepción. El 4, más allá de la situación que haya sido, por el cual no lo, no lo, este, acreditaste o cursaste al 100%, un poquito ya lo conoces. Entonces, ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Por eso, yo te recomiendo que le des el, ahí, el, el sacrificio poquito de tiempo para poder entregar todo esta semana y seguir con tu módulo 5, confiando, evidentemente, que tus actividades sean, este, correctas y ya tengas tu módulo aprobado. Perfecto, Sésora. No, tomaré en cuenta y, o trataré de hacerlo de esa manera. Muy bien. Pues, ánimo, sé que lo, lo conseguirás. Tú, orgánízate. Solo tú sabes cómo andamos de tiempos y espacios. Entonces, orgánízate y, pues, a darle con la mejor actitud para que tengas los mejores resultados y seguir adelante con tus objetivos. ¿De acuerdísima? Muchas gracias. Gracias a ti. Una duda, aprovechando, que este, tengo, logré entregar solamente una actividad de ese módulo 4. Ese lo tengo aprobado, está aprobado. Ese ya no lo tomo en cuenta o lo tengo que retomar. No, corazón, ya no. Solo son las actividades faltantes y las actividades reprobadas. Ah, ok. Perfecto. Las actividades ya aprobadas, ya no es necesario que las vuelvas a entregar. Ah, ok. ¿Sale, Valén? Muchas gracias. Gracias a ti, José. Pues, pasa una excelente tarde. Mucho ánimo y seguimos pendientes para tener los mejores resultados. Bueno, sí. Muy buena tarde. Bonita tarde. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.